Hola amigos coleccionistas, los queremos invitar a nuestra próxima reunión de coleccionistas de la zona el día 30 de agosto y en el parque Rafael Muelo en el hogar de la cruz. A partir de la día de la mañana habrá exhibición y venta de artículos coleccionables como Hot Wheels, Yu-Gi-Oh!, Funkos, Anime y mucho más. No se lo pueden perder y no se lo olviden llevar sus curas bocas para estar todos seguros. Allá nos vemos. Hola a todos amigos coleccionistas, el día de hoy les habla su servidor Carlos de su canal Charlie Diecast. En esta ocasión les quiero hacer énfasis del respectivo cambio, tanto como del nombre del canal, como el fondo que están viendo ustedes. Ya mejor decidir poner las piezas tal cual en un orden más correcto y más concreto y tener un orden más específico en cuanto a la redundancia, al orden, al diseño de cómo se ve el fondo y no tener solamente los blister y tener más acomodadas las piezas y respectivamente tener un orden en cuanto a la colección como lo están viendo ustedes aquí de fondo. Bueno, para iniciar con esto quiero hacerles hincapié en cuanto al cambio de nombre. Por asuntos del destino, ya sabes del destino, cambié mi nombre del anterior que tenía a este actual que se llama Charlie Diecast. Soy el mismo, soy el mismo, no va a venir un cambio en absoluto en el canal ni nada más que en el nombre, pero hasta ahí. Y por otra parte, como ustedes pueden lograr ver, ya no hubo cambio en cuanto al fondo que tiene este set que están viendo ustedes aquí de fondo. Así que vamos a mostrarles unas piezas que tal vez les va a gustar y sobre todo son unas piezas que ya se vieron el año pasado, pero no dejan de ser unas magníficas piezas. Así que comencemos con el video. Pues bueno amigos coleccionistas, el día de hoy les quiero mostrar estas dos piezas que para mí son una chulada de piezas y no llegan a ver desde esta perspectiva y quiero hablarles acerca de nada más y nada menos que el 2008 Tesla Roadster. Esta pieza hace alusión al viaje que hizo, voy a ir a Francia, bueno en este caso no hizo ni un viaje ni un humano en este aspecto, solamente lo que están viendo ustedes de fondo es un maniquí con un traje de astronauta de la empresa SpaceX. ¿Quién es el dueño de la empresa SpaceX? Es Elon Musk. Elon Musk es el dueño y empresario multimillonario o multivillonario, mejor dicho billonario, con B de burro, en cuanto a un poder de las empresas que tiene mucho renombre en cuanto a lo que es de autos. Lo de autos es la marca de Tesla, no sé si muchos conozcan la marca Tesla, pero la marca Tesla se dedica a la fabricación automotriz, o sea sea la fabricación de autos, pero en este caso con una diferenciación en cuanto a lo que tienen todo tipo de autos que ustedes ven en cualquier día a día en su vida cotidiana. La única diferencia, además del diseño y el precio también, es que son autos totalmente autónomos y eléctricos. Autónomos quiere decir que son autos que no necesitan de un conductor necesariamente si es que tú lo decides, pero son autos que son manejados de manera automática, no necesitas que tú conduzcas. También está la posibilidad, como les digo, está la posibilidad que puedas tener, por eso tiene un auto en volante, en caso de que no funcione, digamos, es el sistema automatizado, pero obviamente es un sistema automatizado muy avanzado y por ende es un sistema de automotriz que mucho les gusta y sobre todo siento que eso sí, no cualquiera se puede dar el lujo de tener ese tipo de auto, así que por ende tiene unas especificaciones muy sobrevaloradas, bueno, no sobrevaloradas, sino muy buenas en comparación a un auto deportivo. Por ejemplo, el Tesla Roadster en sí es una pieza muy bonita en la vida real, si ustedes los llegan a ver, porque una vez me topé con uno de esos, pero en la Ciudad México me llegué a topar uno de esos, así de reojo, pero está muy bonito, calme, yo lo llegué a ver cuando fui de viaje a la Ciudad México y calme que está muy hermoso, realmente está muy hermoso ese auto, sin duda alguna. Así que, por esa parte, aquí les quiero mostrar este Tesla Roadster. Solamente que aquí hay dos cosas que no se llegan a dar cuenta, además de la tarjeta. Se llegan a dar cuenta del color del auto. Díganme qué diferencias hay en cuanto al color del auto. Les doy tiempo para que lo vean. Si ya lo detectaron, felicidades, si no, déjenme las explico, no se preocupen, déjenme las explico a todos ustedes. La diferencia que tiene muy reveladora en cuanto a este auto es el color que tiene en sí. Algo que muchos no saben es que este auto salió con dos variantes de color. Una variante de color, un rojo más claro, en cambio el otro es un rojo más tenue, en comparación a un rojo más, color más fuerte, es lo que quiero darles a entender. Las tarjetas son las mismas las tarjetas, no tienen cambios de color, de color rojo fuerte, aquí no. Lo que se destaca es el color aquí del auto. Aquí ustedes lo están viendo en color rojo más claro y aquí es un color rojo más oscuro. Pueden decir varios, puede ser un fallo de control de calidad o algo por el estilo. Pues no, déjenme decirles que no. Hasta ya está publicado normalmente de que existe esta variante de este auto y sobre todo es una pieza que muy pocos, aunque suene muy difícil de creer, pero a muchos no les gustó, aunque tenga una tarjeta especial como ustedes lo están viendo. O sea, en cuanto al diseño en comparación a una tarjeta de un básico de Hot Wheels, o sea, sí, les voy a mostrar un ejemplo. Aquí lo tengo a un ladito. Quiero que comparen esta tarjeta con esta. ¿Ya llegan a notar las diferencias? Ok, si lo llegan a notar, perfecto. Está más que obvio las diferencias. La tarjeta conmemorativa de un auto va a la abundancia conmemorativo en comparación a un auto básico. Esta pieza es de la caja N, pues si muchos preguntan o van a preguntar o tienen duda, esta pieza es de la caja N 2020. Así que ahí se los de. Bueno, volviendo al tema. Bueno, en sí, este tipo de piezas, muchos les gustan, tal vez no les guste, pero sin duda alguna es una pieza que muchos les va a llamar la atención, sobre todo por la alusión que hace esta misma tarjeta. Este auto fue lanzado el año 2019, creo, si más no tengo mala memoria, pero en esas fichas fue lanzado ese auto. Viendolo en sí, este auto fue lanzado aproximadamente, hasta ahorita que recuerdo, fue aproximadamente el 6 de febrero o 7, creo que fue el 6. Me acuerdo más por una cualidad que siempre tengo para recordar los números, pero en sí es el 6 de febrero, creo que lo más seguro fue el 6 de febrero de 2018. Pues si dije tu número anteriormente, este es el dato correcto. Fue lanzado aproximadamente el 6 de febrero de 2018, al espacio en el Valle de Arrondancia, en el vehículo de lanzamiento que fue el Falcon Heavy FH, creo que 001, pero sin duda alguna tiene muy bonita historia, si lo llegan a dar de cuenta. Solamente el objetivo de este auto en sí, solamente es dar una vuelta al sol, porque, vaya, en 1 de diciembre de 2017, Elon Musk anunció vía Twitter que SpaceX, que en el cual, como les dije, es una empresa que es propietaria de Elon Musk, es el presidente y el CEO de Tesla, igual que de SpaceX, así es el mismo dueño, Elon Musk es el dueño de Tesla y SpaceX. Lanzaría a principios de 2018 el automóvil en el vuelo de inaugural de su nuevo lanzador de cargas pesadas, que fue el Falcon Heavy. El Falcon Heavy es un cohete que fue hecho, diseñado realmente para poder trasladar cosas de materiales pesados, o cosas por el estilo que puede servir para la NASA, para transportar, sí, transportar, en este caso materiales especiales, a la Estación Espacial de los Estados Unidos de América. No sé si sepan, no hayan escuchado la Estación Espacial, pero ahí está, ahorita rodeando nuestro planeta. El coche en sí se encuentra en una órbita elíptica, alrededor del Sol. ¿Qué pasa por el cinturón de esteroides? El primer segmento de la órbita es similar a una órbita de transparencia, de Hoffman a Marte. Aún así el coche no va a sobrevolar por Marte, ni sin introducirá en una órbita alrededor de él. Como les dije, su propósito es dar una vuelta de forma elíptica, pero al Sol, o sea, alrededor del Sol, para que me entiendan. Los analistas publicitarios señalaron que en sí la notable gestión de marca y el uso de los nuevos medios, en la decisión de Elon Musk de lanzar un coche, en este caso su propio coche, no lanzó un coche que fabricaba, no, lanzaron su coche, su coche personal al espacio. Imagínate qué idea que se te ocurra a ti. Ah, pues voy a lanzar mi coche al espacio más porque quiero. A ver cuánto me cuesta. O más cuesta unos cuantos millones de dólares, es lo único que cuesta, pero no más hay poquito. Y más si es el presidente y el dueño de la empresa de Tesla. Así que no más, no más con decirles que Elon Musk, esto sí lo sé también aparte, Elon Musk tiene el 3% del dinero del mundo. Para que se den una idea de cuánto dinero tiene. De todo el dinero que hay en el mundo, él tiene el 3% solamente. Es una de las personas que, billonarias en el mundo, y sobre todo, además de eso, puso el nombre a su nuevo hijo, con una cierta peculiaridad de una fórmula matemática. Así que, está medio difícil si se las cuento así, pero eso sí ya es otra cosa, eso es show aparte. Así que bueno. Mientras que algunos preocuparon la contribución del coche a la basura espacial, tuvo una cierta controversia este coche. ¿Por qué? Porque tuvo la controversia de que puede ser una pieza más, pero de basura espacial. En el caso de Elon Musk no va a ser así. Va a ser totalmente controlado de vía satelital. Aunque no lo crean, el coche tiene su sistema de vía satelital. Sí tiene vía satelital. Pero por esa parte, créanme que no es la gran cosa, si se lo llegan a dar cuenta ustedes mismos. ¿Por qué? Porque en caso de que el auto se llegue a desviar de la órbita, o del camino que tiene que seguir, ya tiene un control remoto en el cual le dice a dónde dirigirse ya. Es lo único que tiene diferente ya. Así que no hay mucho que preocuparse. Por otra parte, este auto, y hablando por parte de Hot Wheels, Hot Wheels sacó otro modelo en la caja E de 2019. Esta pieza salió en la caja A de 2019, pero no se volvió repetida en la caja B. Esta pieza solamente salía una por caja, hasta lo que yo más recuerdo, y me tocó ver por experiencia propia. Así que, pero en la caja E, llegó a salir esta pieza de nuevo. Si no me creen, ahorita se los muestro. Pero sí, no es una pieza que digas, totalmente revolucionaria o nueva. No, ya tiene tiempo que salió. Y dos, espuma, ahorita les muestro. Así, y lo saqué de aquí. Aquí como que lo tenía a la mano. Este coche en sí, mira, vean la diferencia entre el coche que se ve en la caja A de 2019, y la caja E de 2019. Aquí llegan a dar las respectivas diferencias en el auto. Este tiene un color más claro, así que déjenme ver si se los compara con el color. Ah, no es el mismo color, a simple vista. Pero no, el otro está más fuerte. Entonces, no cambia absolutamente nada, si se dan cuenta, solamente tiene una cierta peculiaridad, que en este caso es, el muñequito que tiene aquí adentro. El único que le pusieron. Aunque realmente hubiera estado más conmemorativo, si le hubieran puesto el muñequito aquí adentro de esta tarjeta. No hubiera quedado mal, en absoluto. Así que bueno, pues aparte, es una pequeña historia en cuanto a esta pieza, que en lo personal, si lo tienen, consérvenla, porque siento que a futuro, si lo llegan a ver a futuro ustedes mismos, va a tener un cierto valor tal, no tanto monetario, sino más bien un valor histórico. Ya, si ustedes quieren ponerle un valor, este, económico, ya eso es aparte de ustedes, eso yo lo meto ya, es otro tema que yo estoy en contra, pero bueno, así que bueno, ya no más quería mencionarles acerca de este auto, no tanto de manera específica de la pieza, o sea, en cuanto a diseño, ya se los mostré en un video anterior, en cuanto a esta pieza, pero quise hacer más énfasis, en cuanto a la historia, como les dije, me gustaría saber, si les gusta este tipo de temas, y si es así, en verdad, díganmelo, para hacerle más temas específicos, de la historia del auto, perdón, por si les llama la atención, adelante, con mucho gusto, los daré más seguido, así que por mi parte, sea todo, les habla el sucedió Carlos, de su canal Charleraycast, nos vemos en un próximo video, y cuídense mucho, y sobre todo, les deseo éxito, en sus próximas cacerías, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!